El papel de la educación es importante también, ¿no? Hablamos de adolescentes que, siendo el nivel secundario obligatorio, hay algunos que no estudian y bueno, estas cuestiones se ven más claramente. Sí, fue uno de los años que más deserción hubo en escuelas secundarias. Tiene muchísimo que ver la educación. Pero, ojo que yo no hablo de educación, bueno, no me quiero ir del tema, pero yo, es muy breve, yo no hablo de educación con respecto a la escuela. Leí el otro día una frase que me encanta, me gustó muchísimo. Esta escuela imparte conocimientos, el chico debe venir educado desde el hogar. Es decir, no es que tenga que ver la escuela, es mucho que ver también la familia. La familia, la figura normativa, es decir, el chico no quiere ir a la escuela y no va. No, el chico tiene que ir a la escuela, o sea, un poco también el tema de la familia, ¿no? Y ponerle, sobre todo, vuelvo al tema en lo que estamos, de ponerle un horizonte, un futuro visible a ese chico. Hay una frase que siempre me gustó, de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué vivir, siempre inventa la forma de cómo llegar a él. Es decir, si el chico vislumbra un futuro, es muy probable que no piensen en quitarse la vida o en estar reprimido. Recordemos una cosa, el adolescente normal, como característica de su psicología, el adolescente tiene épocas de tristeza, de angustia, porque eso es parte de su crecimiento. Decimos esa frase, es la edad. Y todo claro, justifican con eso, y sí, y es la edad, sí, es la edad, tiene eso. Pero también tiene la otra parte, que es la parte cuando el chico está feliz, eufórico, entonces va, digamos, alternando un poco y un poco. Pero cuando se prolonga demasiado la etapa de la tristeza, ustedes ven un cambio de conducta, el chico se aísla de sus amigos, se resienten las relaciones familiares, está triste e irritable a la vez, porque el chico está enojado, está enojado con sí mismo y con el mundo, con sí mismo porque se siente culpable de sentirse mal. Entonces lo que más escuchamos en el consultorio generalmente es eso, me siento mal porque estoy mal. Entonces cuando esto se prolonga, entonces ya no es la edad, ya estamos cayendo en un cuadro angustioso. Entonces, generalmente el médico, el médico especializado en adolescentes, lo que tenemos que hacer siempre es utilizar la consulta como para detectar este tipo de patología de riesgo, porque a veces, en algunos casos, no vienen por esa consulta, vienen por un dolor de cabeza, por una migraña, por la mitad de su cabeza, vienen por dolor abdominal o por mareos, no vienen en sí por el síntoma. Entonces, el médico como médico, por supuesto, debe descartar la parte orgánica y después sí se hace un abordaje interdisciplinario, ¿no es cierto? Primero, bueno, dándole pautas de una vida saludable y por otro lado, si uno ve que no responde el chico, digamos, en un encauzamiento normal, sí hacer el tratamiento interdisciplinario con una evaluación, con una psicóloga, a alguien que sepa, de salud mental, del adolescente, ¿no es cierto? O, bueno, o ver interdisciplinariamente siempre estos tipos de cuadros. Los papás tienen que tener en cuenta, hoy en día manejan mucho las redes sociales, los mensajes de textos, ¿a veces hay ahí indicadores de que está pasando algo? Sí, las redes sociales son maravillosas, yo creo que son maravillosas, sobre todo, yo tengo incluso una página donde me comunico mucho con los adolescentes y escriben cosas muy lindas, pero a veces escriben cosas terribles, a veces escriben cartas que te pelunan, porque como que están diciendo lo que va a acontecer y por qué lo van a hacer. Obviamente, generalmente no lo realizan, pero te muestran un panorama muy oscuro. Entonces, sí, las redes sociales a veces influyen en eso. El problema, que realmente no es un problema, pero sí es, digamos, un inconveniente, es que los padres no tienen acceso a esas redes sociales. Claro, estamos violando la intimidad, ¿no? Sí, sí, aunque yo creo que en cuanto a la educación de los chicos no importa violar la intimidad en algunos casos. Pero lo que pasa es que los papás no tienen acceso a esas redes sociales. Muchos papás no manejan las computadoras, no tienen el programa para ver de qué está hablando el chico, el chico, el borra, no saben llegar los papás a lo mejor a esos mensajes. Pero sí, influyen mucho. Pero también tiene que influir mucho el trabajo que deben hacer los padres, la familia, los docentes, los médicos especializados en la adolescencia. Recordemos siempre que hay una palabra que la mencioné, creo que todas las veces que he podido, porque es fundamental en los seres humanos. Se llama resiliencia. Resiliencia es la flexibilidad, es la capacidad del ser humano para resistir, o para modificar, o para sobrellevar los problemas cuando están en un momento difícil, en un medio muy hostil. Gracias.